Ya son 262 las personas muertas en el departamento de Córdoba por causas asociadas a la COVID-19 sin que aún haya terminado el primer trimestre del año 2021. Con los ocho decesos reportados el martes 23 de marzo, ya son 105 los ciudadanos residentes en esta región que han perdido la vida por la pandemia en este mes. Es la misma cifra con la que cerró el mes de febrero de 2021 y dobla la del mes de enero de la misma anualidad cuando se informaron 52 muertos por la pandemia. Montería, a corte de este 23 de marzo, confirma 53 fallecimientos, mostrando un incremento notable en comparación con febrero cuando se informaron 38 decesos y duplica al mes de enero de 2021 cuando se dio cuenta de 24 muertos por COVID. Solo Montería, en lo que va corrido del primer trimestre de 2021, ha confirmado 115 defunciones, más del 40% del total del departamento de Córdoba.